Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Hoy os traigo un vídeo un tanto diferente y es que no se trata de una teoría Sino como una recopilación de teorías sobre todo lo que os ha dicho después del capítulo 906 del manga Si no veis el manga os advierto, no veáis este vídeo porque os vais a comer muchísimos spoilers muy importantes Entonces quiero hacer como una especie de recopilación sobre todas las posibilidades que puede ser el tesoro nacional de Marioa Que ya hemos comentado, que aparece en el capítulo 906 Y bueno, todo lo que han dicho personas cercanas a mí, he visto en internet y eso, opiniones Quiero juntarlo un poco todo para que entre todos y vosotros en los comentarios Pues saquéis conclusiones sobre qué puede ser el tesoro nacional de Marioa Para ello me he hecho un esquema en el que voy, lo he escrito en un papel Entonces lo iré poniendo sobre la pantalla mientras hago el vídeo y tal Y nada, para ir como un poquito esquematizando todo, toda la información que tenemos Y poder, como digo, sacar conclusiones Yo no voy a mojarme mucho porque no sé qué puede ser el tesoro nacional Ni quiero teorizar Pero quiero que vosotros, con la información que yo voy brindando De teorías, de esto si es verdad, esto puede ser, qué pensáis Hagáis un buen comentario y me digáis Ah, pues yo creo que es esto O, bueno, pues yo no creo que no es nada de lo que os he comentado Y cosas así, ¿vale Nakamas? Esto es un vídeo un tanto diferente porque como ya sabéis Yo intento hacer un vídeo con guión, descargar imágenes Hacer un vídeo con un poquito más de edición Este va a ser un vídeo diferente porque no me lo voy a currar tanto Va a ser un vídeo que va a ser hablar yo frente al micrófono de lo que creo Con el esquema que le ha creado Y poner una sola imagen de fondo Bueno, no sé a lo que os tengo acostumbrados Pero bueno, por cambiar un poco no pasa nada No es hacer un vídeo de una hora con tres imágenes y ya está Así que nada, vamos a empezar El tesoro nacional de Marioa Como vimos en el capítulo 906 Llega el personaje este del que luego hablaremos En Marioa Y muestra lo que es el tesoro nacional Primera pregunta, ¿por qué sabemos que es el tesoro nacional? Simplemente porque Doflamingo se ve en Impel Down Hablando sobre el tesoro nacional que él conocía como dijo entre Rosa y no sé qué Entonces ya Doflamingo nos está diciendo Que eso que sale a continuación es el tesoro nacional Porque si sale él hablando de eso Y la siguiente viñeta aparece Pues es evidente que eso sí que es el tesoro nacional Confirmado al 100% o al 99,9% como queráis Vale, entonces ya tenemos dos opciones Se nos muestra el personaje frente al tesoro nacional Como estáis viendo en la única imagen que voy a poner en todo el vídeo Raro en mí Entonces, ese tesoro nacional puede ser dos cosas La primera, el sombrero Y la segunda, lo que hay debajo del sombrero Como os digo, esto es lo que yo he leído por internet Por lo que he visto Porque de esto se ha hablado muchísimo Ha sido un giro muy importante en One Piece Una información muy relevante De repente ver que el tesoro nacional de Marilloa Es ese sombrero O bueno, es esa viñeta Por así decirlo Dejémoslo en que el tesoro está en esa viñeta Entonces las dos opciones El tesoro nacional es ese sombrero Ya veremos por qué O ya veremos por qué un sombrero puede ser tesoro nacional Es ese sombrero O lo que hay debajo del sombrero Que es la segunda opción ¿Qué hay debajo del sombrero? Pues siendo un tapiz así de piedra Más que nada solo puede ser una tumba Entonces, dos opciones Tesoro nacional, sombrero o tumba Aquí no hay mucho más que debatir Nakamas Porque en la imagen solo se ve eso Aparte del personaje con los carteles en la mano De los que luego hablaremos Entonces, primera opción Si el tesoro nacional es el sombrero Lo primero sería preguntarse De quién es ese sombrero Y aquí nos podemos guiar un poco por el tamaño El tamaño hemos visto que es un sombrero gigante No es un sombrero normal de una persona Es un sombrero más grande No es del tamaño de Roger Porque el del tamaño de Roger Es el que lleva Luffy Es el que llevó Sans Es el que llevó el mismo Roger Aunque en verdad Roger se ha visto Que de tamaño era mucho más alto Que Luffy y que Sans Por alguna casualidad del destino La talla de cabeza para su sombrero Ha sido la misma Entonces, ese sombrero de paja Que es más grande Pues evidentemente Ha debido de pertenecer A una persona más grande Que Roger, Luffy o Sans Posiblemente, vamos Una persona mucho más grande Sigamos ¿Por qué es importante el sombrero? Si el sombrero es el tesoro ¿Por qué es tan importante el sombrero? De esto se ha comentado por YouTube y tal Internet Que puede ser por dos razones Bueno, por dos razones No por varias Entre ellas Que ese tesoro Y el de Luffy Contengan información Contengan alguna información relevante Sobre el Rath of Negri Que se escribió en la banda roja Porque esa banda roja Del sombrero de paja Podría ser el Red Line Representar el Red Line Y no sé qué Y no sé cuántos ¿Sabéis por dónde voy? Otra opción que se ha dado Es que ese sombrero Tenga algún tipo de poder O ese o el de Luffy Tenga algún tipo de poder Ya que como hemos visto El sombrero de Luffy Ha pasado por muchas aventuras Ha acompañado a Luffy Que está siendo un pirata increíble Para la historia Y haciendo cosas muy importantes Entonces Quizás ese otro sombrero También pertenece A una persona muy importante Que ha logrado grandes cosas Y cuya voluntad Va con el sombrero O va en ese objeto De alguna forma Entonces ¿Por qué es importante el sombrero? Porque perteneció a alguien importante O bien porque contiene información De algún tipo Ya sea de Rath of Negri O de alguna historia Sería interesante Que el sombrero contuviese información Y por eso La Marina Siempre ha estado Destrozando libros Quemando islas Como la de Trébol Y todos esos eruditos Para eliminar esa información Y ellos quedarse con la única verdad Que se escribió en ese sombrero Eso sería una teoría Bastante factible La verdad La Marina Es decir El gobierno mundial Elimina toda información Sobre el siglo perdido Y la guardan ese sombrero Bueno La guardan ese sombrero No El sombrero La contiene esa información Y ellos custodian el sombrero Guardándolo como su tesoro nacional Como el símbolo De que ganaron en esa guerra Por así decirlo Si el sombrero se trata Del tesoro nacional Vamos con otro tema Y es que hay dos sombreros Existe el que está En Maria Joa Y el que Luffy tiene Entonces Volvemos a lo mismo de antes Ese tesoro tiene que tener Ese sombrero Tiene que tener mucho poder O mucha información O sea algo muy relevante Porque si no No habría dos Como el de Luffy Y el de esta otra persona Que está ahí Entonces algo tiene que tener de especial Si el tesoro nacional Es el sombrero Es evidente que sí Que es especial Y que sí que lo guardan por algo O como símbolo De una victoria pasada En el siglo perdido O por algo Pero lo están guardando por algo Volviéndolo del tamaño Hay una teoría Que se ha extendido Porque si el tamaño es tan grande Es evidente que es de una persona más grande Entonces Alguna persona Remontándonos más al pasado Antes que Goldie Roger Que es un personaje Importante y evidentemente En Red de los piratas Antes de Goldie Roger En la historia de One Piece Si se ha hablado de alguien Al llegar a un nuevo mundo Bueno Al llegar a la isla de Jojin Si se ha hablado de un personaje Que parece una leyenda Del que todo el mundo Está hablando ahora Evidentemente Porque ahora Ha dado un boom increíble Porque claro Con esta teoría del sombrero Su nombre está apareciendo Y mucho Y es Joy Boy Entonces Si el sombrero fuera de Joy Boy ¿Por qué? Lo primero ¿Por qué va a ser de él? Pues se tiene una teoría De que Bueno Esto también lo he pensado yo No sé si se lo han dicho por ahí Pero lo he pensado yo Y es que Joy Boy Si lo recordáis Encargó a los Jojin Un arca muy grande Que es el arca Noah La nave Noah Y si la pidió tan grande ¿Por qué? Aparte porque tenía que Para todos los Jojin Evidentemente en ese arca Se piensa que Pudo haberle encargado Ese tamaño tan gigantesco Aparte por los Jojin Que algunos que no son tan grandes Y son de tamaño humano Porque Joy Boy También era un poquito Era más grande que un humano Era más grande que Roger Era más grande que Luffy Sanks Más que un humano normal Si Joy Boy fuera más grande Que un humano normal Quiere decir Que el sombrero Si que sería de su tamaño Y que por eso Ese sombrero de paja Que aparece En el tesoro nacional de Marijoa En Marijoa Tuvese ese tamaño Estaría justificado Si fuera Joy Boy Y ese fuera su sombrero ¿Qué pintaría ahí? El tesoro de Joy Boy Y fuera sur y tal y cual Y fuera el tesoro de Marijoa Volveríamos a lo mismo de antes Si era un símbolo de victoria De que la marina Venció a Joy Boy Acabó con su Misión De hacer lo que quería con el NOA Y de hacer el proyecto este Que tanto se habla de One Piece De destrozar el Red Line Y unir todos los mares A lo mejor Joy Boy Fue el encargado de hacer eso Y no lo consiguió Y vemos que Luffy lo va a conseguir Y como símbolo de la victoria De que la marina Y el gobierno mundial Destrozó a Joy Boy Pues su sombrero Es el símbolo de la victoria Ahora vamos al otro lado Y es que el tesoro nacional Ya hemos comentado cosas sobre el sombrero Muchísimas cosas Como veis es que es hablar de esto Y las palabras fluyen solas Porque es que esto es algo Muy 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 importante A nivel de One Piece Me parece algo muy importante A nivel de trama Porque esto lo cambia todo De repente desde el capítulo 1 Viendo el sombrero de paja de Luffy Siendo tan especial y tal cual Llega el capítulo 906 Aparece otro Y esto es una locura Así que vamos con la atracción El tesoro nacional Si es la tumba Si es el tesoro Lo que hay debajo del sombrero Se nos vienen varias preguntas La primera Es La tumba de quien Y por qué es muy importante una tumba Porque guarda algo ¿No? Pero entonces Esa tumba O esa cosa que hay debajo del sombrero de paja ¿De quién es? Vale varias opciones Yo he encontrado tres Aunque realmente Se habla de dos más que de nadie Como os he dicho antes Sería la tumba de Joy Boy Y sería por historia esta Que ha tenido con el Noah Y con el mundo y tal Entonces sería Sería factible Que fuera la tumba de Joy Boy Porque como os he dicho Es un personaje que va Mucho antes en el pasado que Roger Es el primer personaje que conocemos Bueno primero no Pero un personaje que se ha mostrado Que es relevante Antes de Roger incluso La siguiente gran baza Sería que fuera el cuerpo de Roger Que fuera la tumba de Roger Y que en esa tumba estuviera su cuerpo Si el cuerpo de Roger estuviera ahí El que en la viñeta Verás que el sombrero de paja Sería como un símbolo De que fans de One Piece Mirar aquí Esto es algo importante Es decir El sombrero de paja Sería solamente un adorno Que está representando Que tenemos que fijarnos ahí Porque en esa tumba hay algo Porque si nosotros imaginamos Al personaje este Que sale en el vídeo Llegando Y viendo solamente una tumba Y dijeran Este es el tesoro Pues tú dirías Bueno pues ya está Pero en cambio Si llega la tumba Y hay un sombrero arriba Todos los fans de One Piece Decimos madre mía Eso es que hay algo importante Bla 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 Ya empezamos a hablar de sombrero Y teorizamos sobre todo Si fue un adorno Que representa que es el Roger Estaría bien Porque la marina El gobierno mundial No tiene el sombrero de Roger Entonces ese sombrero Que aparece ahí Podría ser una representación De este es el sombrero Que llevó a Goldie Roger Que queremos quitarle a Sang Si es que lo tiene O a lo mejor no se lo quieren quitar Pero bueno Este es el sombrero Que tuvo Goldie Roger Y aquí abajo está su cuerpo Si es el cuerpo de Roger ¿Por qué es tan importante? Lo primero Volvemos a que es un símbolo de victoria En plan En nuestro tesoro nacional De María Joa Tenemos el cuerpo de la persona Que más cerca estuvo De poder eliminarnos De poder eliminar El gobierno mundial El rey de los piratas Nuestro primer enemigo Nuestro enemigo más grande Entonces era un símbolo de victoria Otra opción Y es que sea que El cuerpo de Goldie Roger Si es que es el cuerpo suyo Y no el cuerpo que ejecutaron Pensando que era Goldie Roger Por así decirlo Porque yo pienso Que Goldie Roger Puede estar vivo Así como teoría locura La opción sería que Roger O el cuerpo que está ahí encerrado Tenga algún tipo de poder encerrado Algo de información Roger En su cuerpo Como por ejemplo El Rothfoneglyp Tatuado Como el de Prison Break O porque tenga Una fruta en su interior Que el cuerpo de Roger Haya mantenido su Akumonomi Como pasó con el de Shirohige Que se acercó a Kurohige Y a lo mejor con una fruta Se le quitó el poder Pues puede ser que el cuerpo de Goldie Roger Tuviera todavía poder dentro Y esté encerrado en su cadáver Sin que la fruta haya salido Y la marina lo guarde El gobierno mundial lo guarde Pensando que puede desatarse ese poder O puede desatarse esa Akumonomi Y lo guarde ahí Para que ese poder no salga Algo que sería un poco raro y difícil Claro a lo mejor Se puede contener con Kairoseki Es que son muchas opciones Nakamas Son cosas que he ido viendo por internet Cosas que se me ocurren a mí Es mucha información Y es que puede ser cualquier cosa Vale, una tercera opción para la tumba Después de Roger Y Joy Boy Sería que es el cuerpo de un D O el cuerpo del D padre Por así decirlo Como el padre de todos los D Que existió hace 700 años En el siglo perdido Y tal y cual Y que fue el enemigo de los dioses Y que luchó con los tenrobitos Bueno, con los antiguos reyes Con los primeros reyes del mundo Es decir Que esta persona fuera una persona muy antigua Que reinaba en el siglo perdido En el reino este Que se destruyó y tal y cual Esa es la tercera opción Y que también sería factible Ya que Mario Joa se formó Después de que ocurrieran esas cosas En el siglo perdido Entonces sería factible Que fuera una persona relevante En ese tiempo Y bueno Ya tenemos bastante información Sobre el sombrero y la tumba Nakamas No sé qué penséis vosotros Así que vamos con lo tercero Que es hablar del personaje Como ya he dicho Ir intentando sintetizar un poco Lo que estoy contando Sobre mucha información relevante Que he visto en muchos sitios Y ir vosotros sacando vuestras teorías Sobre qué os gusta más Pues a mí me encaja más Que sea esto Que el sombrero sea un código A mí me encaja más Que la tumba sea de Joy Boy Porque de repente Es una sorpresa ¿Sabes? Que sea de Goldie Roger Que está vivo No sé Nakamas Vortus Y ir poniendo en los comentarios Y ir sintetizando vuestra teoría Así que nada Vamos con el último punto Y es el personaje El personaje que lleva Los carteles en la mano Y es más que evidente Que lo que lleva en la cabeza Es una corona No creo que sea un rey De los que ha aparecido en el Reverie Yo creo que es el rey de Maria Joa Un rey muy muy antiguo Que ha ido pasando De generación en generación Esa corona Y es el rey de Maria Joa El rey de los tenruibitos ¿Por qué lleva los carteles en la mano? Como podemos ver en la mano De Luffy Y atrás en unos cuantos Yo pienso que Por poder Podría estar llevando El cartel de Luffy gigante Y detrás llevar el de Sanks Y Goldie Roger Por ejemplo En plan de Mira Esta es la estirpe De los D Que han llevado Bueno los D no Porque Sanks no es D Esta es la estirpe De las personas Que han llevado el sombrero de paja ¿Por qué lo han llevado? ¿Por qué es importante? En tal caso Que ese sombrero sea un adorno O a lo mejor Goldie Roger Lleva ese sombrero Porque en realidad Se lo dio otra persona Y era de Joy Boy Y fue muy importante Y tal y cual Entonces Yo creo que El tema es El rating rubito este Va a haber el sombrero Va a haber el tesoro nacional también Porque ha visto que Bueno Porque ya sabían ellos Que Luffy lleva el sombrero de paja Desde hace tiempo Y querían fijarse En la cronología de ese sombrero En plan de ¿Por qué es tan importante ese sombrero? Es que guarda algo Que lo haya llevado Sanks Roger y ahora Luffy Así que nada Nakamas Esa es toda la información Que yo he comprendido Cosas que me he preguntado hasta ahora Sobre de quién puede ser la tumba De que el sombrero De dónde ha salido Y tal y cual Esa es la información Que yo tengo hasta ahora Así que espero que vosotros Saquéis vuestras propias conclusiones Me digáis en los comentarios Si me he equivocado En alguna información Para poder corregirme Y nada Nakamas Espero que el vídeo os haya gustado Sacad vuestras conclusiones Escribid en los comentarios Sobre todo Quiero formar un debate Que todos hablemos Y hagamos una buena teoría Así que nada Nakamas Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas ¡Suscríbete al canal!